Y aquí estamos en otro nuevo segmento de Entre Mujeres, acompañado a estas mujeres que tanto admiro, Dios mío. De verdad que es placer siempre poder unirme a estas conversaciones y con mi Isabela preciosa que tan nutridas son. Y el día de hoy hablaremos sobre qué hacemos cada una de nosotras para dejar de procrastinar y qué podemos hacer si no lo hemos hecho. Para ganarle la batalla a la procrastinación, porque muchas veces posponemos cosas que tenemos que hacer y por momento de algún descanso al final no hacemos nada, lo dejamos para después. Mira, para mí fue como un trabalengua. Procrastinación. Procrastinar es complicado. Aquí viene el trabalengua. O sea, dejar las cosas para después. No, Mariela no aplica. Porque yo no procrastino nada. Ay, yo sí admiro eso de Mariela. Solo procrastino el ejercicio. Eso sí es lo único que, bueno, como que empiezo a caminar y paro y vuelo, pero yo todo lo hago. Tengo una lista. Mira, Mariela, y qué bien que lo digas, porque sabes, yo siempre he dicho, y te lo he dicho incluso acá, cuando tenemos temas fuera del programa, que una de las cosas que yo más admiro es que Mariela dice, hoy voy a la radio. Y lo hace. Tengo grabación. Sí. Voy al odontólogo. Voy a comprar los zapatos. Y todo lo hace. Y todo lo hace. Y uno dice, pero ¿cómo? Así que yo quiero que tú compartas con nosotros esas herramientas, porque yo sí debo decir, y debo ser muy sincera con ustedes y hasta conmigo misma, yo suelo postergar muchas actividades. Y eso, al final de cuentas, me termina llenando como de ansiedad. Sí. Totalmente. Entonces, Mariela, ¿cuál es la herramienta que tú utilizas? A ver, yo creo que como yo vivo sola desde que tengo 20 años, me mudé sola, entonces tú tienes que aprender a autogestionarte. Entonces, hacer mercado, pagar los servicios, hacer las cosas. Y como no tienes nadie que te lo haga, tienes que hacértelo tú. Una mujer que resuelve. ¿Quién te lo va a hacer? Entonces, yo aprendí eso a hacer, no sé si la palabra es buena, autosuficiente, para, bueno, para poder, entonces, hacer las cosas y cumplir con lo que necesito hacer. Pero hay gente que está en tu posición y, sin embargo, posterga, posterga, posterga. Sí, yo no puedo. Y, a ver, yo creo que eso está ahorita muy ligada a las nuevas generaciones y a lo que tiene que ver con las distracciones. Creo que hoy en día hay más distracciones que antes. El tema de las pantallas y el tiempo que nos quitan las pantallas y lo adictivas que son estas pantallas nos hacen procrastinar. Es verdad, tú no te has dado cuenta, Diana, que tú tienes razón. Mira, voy a mandar un mensaje y me te metiste en Instagram. Exacto. Tú nace dos horas y tú crees que tenías cinco minutos. Claro, entonces yo creo que, en mi caso, para empezar a darles tips, para no procrastinar, fíjate metas y date tiempo. Ve cuánto estás invirtiendo en la pantalla. O sea, yo creo que todo va en la organización. ¿Y por qué Mariela no procrastina? Porque es extremadamente organizada. Entonces, lo primero es conviértete en una persona organizada, busca la manera de hacerlo, ya sea con una lista de tareas, como la hace Mariela, en una agenda, en tu celular. Entonces, ponte metas, pero también metas creíbles, ¿no? Metas que sean llevaderas. Exacto. Pero te dicen que lo que tú puedes cumplir en el día son seis tareas nada más. Yo a veces pongo diez y fracaso en el intento. Son seis. Ay, mira, qué interesante. Es lo que te va a rendir en el día. Seis tareas. Y esas seis, ponte la meta de cumplir. Ahora, si pones ocho, pones diez, pones quince, no lo vas a lograr. Las puedes ir sacando durante la semana y tienes que darle prioridad a las metas. Prioridad. Yo creo que cuando tú priorizas es demasiado importante. O sea, en mi caso, yo siempre te lo tiro mucho. Yo sé. Yo sé, pero es porque, no sé, yo, 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 yo pierdo mucho el tiempo. Y después estoy llorando y ¿por qué no hice nada cuando los tenía? Bueno, porque te la pasas conectada. Sí, conectada. No, yo me doy cuenta. No romantices eso. Ay, pero estás bella. Ya, vaya, yo voy a decir algo, un mensaje importante. No sean como yo. En verdad, yo sé que yo procrastino mucho. Y a veces yo misma me doy como esos, esos latigazos. Es como que, ¿por qué no lo hiciste cuando lo tenías que hacer? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Después estoy llorando y no lleguen a ese punto. Porque no es sano tu estrés y tu salud mental va a colapsar. Entonces, lo mejor es que yo lo que estoy comenzando a hacer, que en verdad me ha funcionado, es hacer un to-do list, o sea, una lista de cosas por hacer. Y lo pongo por fecha. Bueno, lo que tengo que hacer ahorita es esto y esto y esto. Ok, esto tiene más relevancia que esto. Esto puede tal vez esperar para mañana o esperar para más tarde. Y me ha funcionado. Y sabes la satisfacción que te da el tachar que lo hiciste. Es como, lo logré. O sea, mira, yo hoy, portada, me voy a filtrar el todo por la picondilitis. Tengo que grabar unas cosas para la radio que me pidieron para redes. Tengo que grabar como cliente. Tengo radio y voy a hacer mercado. Muy bien. Muy bien. Mira, pero qué bueno eso que dice Mariela, por ejemplo, esa técnica de las seis actividades. Yo no la sabía. Pero yo antes de verdad dejaba todo para después. Y era tanto que yo me volví como obsesiva con este tema y comencé a leer, comencé a leer información, videos e incluso aprendí una técnica que se llama técnica de pomodoro. Y es como hacer una actividad, descansar unos 15 minutos y ya luego retomar. Y así tú sientes, o mejor dicho, tu cerebro entiende que estás aprendiendo y a la vez descansas. Entonces es una manera de evolucionar en cuanto al tema de las actividades que tengas que hacer por día. Yo ayer dije, no voy a trabajar, no voy a hacer nada, porque me tocaba escribir unas cosas para la semana, para la radio, cliente, qué sé yo, ¿no? Pero dije, no, me voy a... Pero uno también tiene que entender cuándo debes parar. Por ejemplo, a mí la gente me pregunta por series. A mí no me gusta ver series, básicamente porque no tengo tiempo. Y si veo que tienen no sé cuántos miles de capítulos y temporadas menos, porque estoy consciente que eso me quita tiempo para mis metas. Mariela habla como mujer, bueno, sin hijos. Imagínate, tú estás hablando de aquí para adelante. Yo vengo ya de una reunión en el colegio y ya producida para venir a portada. Exacto. De aquí salgo a la radio, de aquí también tengo una cita médica. Me toca comprar un regalo para mi cumpleaños y buscar a mi hijo en el cumpleaños y hacer tareas. Entonces... Claro, es lo que tienes que organizar. Y si es, al final... Ah, no, y después el esposo en la noche se pone romántico. Ajá, exacto. Pero ya va en qué momento. ¡Cachupulú! ¡Cachupulú! Mira, de verdad yo creo que algo que a mí me pasa, que quiero rescatar de todo lo que ustedes dicen, es que yo a veces pierdo mucho tiempo en pensar en lo que no hice. Porque, por ejemplo, yo digo, a las dos ya hice tres cosas. Y si son las dos de la tarde y yo solamente he hecho dos, pienso en por qué perdí mi tiempo y no he hecho esa tercera cosa. Y lo peor de todo es que estoy perdiendo tiempo pensando en lo que no hice. Entonces, hay mucha gente que eso le pasa, eso creo que se llama cronopatía. Y eso le llama cronopatía, en serio, que uno como que se pone muy estricto con la hora y yo he aprendido como a calmar eso. O sea, si no sucedió a las dos de la tarde, bueno, a las tres y voy rodando las cosas, pero traté de organizarme para que se cumpla todo y lo del tema de la pantalla. ¿Quién no se despierta a las seis de la mañana, se ve la pantalla y te despierta No, 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 no. No, pero hay días, hay dos días. Yo creo que lo importante, uno, hagan la lista, que yo creo que todas coincidimos en la lista. Y dos, háganlo consciente, porque sí se nos va el tiempo. Queremos mandar un mensaje, pero nos atrapó Instagram, TikTok, no sé qué. Háganlo consciente y entonces va a ser más fácil frenarlo. Tres, con una heridísima onda, ya la capinta me encanta. Cuando la quieras. Ya me la voy a pedir antes de irnos. Como tercer punto en esa lista, yo añadiría el tema del descanso. Mira, bien lo decían María, hay que descansar, desconectarse. Totalmente, de eso se trata. Eso es parte de, bueno, con esto tenemos que irnos a una pausa. Este tema estuvo buenísimo. No procrastinen. Yo ahí voy anotando. La procrastinación. Llevo dos horas conectadas por el día de hoy. Dos horas apenas. Dos horas.